El Rosalito se está cerrando, cuento a las terminaciones El Rosalito se está cerrando, cuento a las terminaciones El Rosalito se está cerrando, cuento a las terminaciones El Rosalito se está cerrando, cuento a las terminaciones El Rosalito se está cerrando, cuento a las terminaciones El Rosalito se está cerrando, cuento a las terminaciones El Rosalito se está cerrando, cuento a las terminaciones El Rosalito se está cerrando, cuento a las terminaciones El Rosalito se está cerrando, cuento a las terminaciones El Rosalito se está cerrando, cuento a las terminaciones El Rosalito se está cerrando, cuento a las terminaciones El Rosalito se está cerrando, cuento a las terminaciones